Las hormigas marchan de una en una, hurra, hurra Las hormigas marchan de una en una, hurra, hurra Las hormigas marchan de una en una, la pequeña come ciruela Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia Las hormigas marchan de dos en dos, hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos, hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos, la pequeña toma un jugo Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia Las hormigas marchan de tres en tres, hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres, hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres, la pequeña toma un té Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia, ñam, ñam, ñam Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurra Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurra, hurra Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, la pequeña come maíz Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia, ñam, ñam, ñam Las hormigas marchan de 5 en 5 Hurra, hurra Las hormigas marchan de 5 en 5 Hurra, hurra Las hormigas marchan de 5 en 5 La pequeña come un pastel Y todas marchan bajo de la tierra Huyendo de la lluvia Ñam, ñam, ñam Las hormigas marchan de 6 en 6 Hurra, hurra Las hormigas marchan de 6 en 6 Hurra, hurra Las hormigas marchan de 6 en 6 La pequeña come papas Y todas marchan bajo de la tierra Huyendo de la lluvia Ñam, ñam, ñam Las hormigas marchan de 7 en 7 Hurra, hurra Las hormigas marchan de 7 en 7 Hurra, hurra Las hormigas marchan de 7 en 7 La pequeña come sandía Y todas marchan bajo de la tierra Huyendo de la lluvia Huyendo de la lluvia Ñam, ñam, ñam Las hormigas marchan de 8 en 8 Hurra, hurra Las hormigas marchan de 8 en 8 Hurra, hurra Las hormigas marchan de 8 en 8 La pequeña come torta Y todas marchan de 9 en 9 Y todas marchan bajo de la tierra Huyendo de la lluvia Ñam, ñam, ñam Las hormigas marchan de 9 en 9 Hurra, hurra Las hormigas marchan de 9 en 9 Hurra, hurra Las hormigas marchan de 9 en 9 La pequeña come una lima Y todas marchan bajo de la tierra Huyendo de la lluvia Ñam, ñam, ñam Las hormigas marchan de 10 en 10 Hurra, hurra Las hormigas marchan de 10 en 10 Hurra, hurra Las hormigas marchan de 10 en 10 La pequeña grita ¡Estoy llena! Las hormigas marchan de 10 en 11 La pequeña Salaman ejerce marchan de 10 en 11 formerly a semérprece Las hormigas marchan de 10 Las hormigas marchan de 10